¿Tiene que tirar un ronco? Un ronco aquí, ¿eh? ¿Tú sabes que es un ronco? Escolte ¿Eso tiene que ir a su baño? Mira, yo quería la... Mira Yo creen que era un ronco aquí ¿Y? No... Sí, de manera Sí I eso Porque te cridaban y curaban Escolte ¿Talí? Yo estoy paio desde el que yo te curaba Estaban así de que por todas Estaban así de que por todas No me digas, pero Los pés sí, los pés no me cubran No me digas 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 ¿Una amiga? ¿Em Authenticición? Yo diría Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.